¿Cómo es posible que un candidato saque tres leidores? Dos leidores y pierden las elecciones. Eso no se lo cree nadie. El pueblo de Guatapanay y a Emilio Chávez, yo le digo directamente, yo, José Donel Rodríguez, que nosotros ganamos porque ellos no van promoviendo desde las otras elecciones que Pedro iba a ganar pero que no le iban a dar el puesto. Este puesto no lo van a dar, quieran o no quieran. El conteo donde aparecen ya ganados dos vocales del distrito de Guatapanay no es justo ni se puede justificar que el candidato Pedro Benal haya perdido. Por lo tanto, nosotros de una forma muy civilizada, dentro de lo correcto, dentro de la ley, exigimos a la Junta Central Electoral que evalúe esos colegios donde ha habido anomalías, que podemos citarlo. Podemos citarlo todos los colegios y donde hubo grandes anomalías, a que se recuente y se revisen esos votos. Y si todo, en realidad, resulta tal y cual como ha evaluado la Junta, feliz Herminio Chávez se ha ganado. ¡Gracias!